Hola, Cristina. Hola, Andrés. Niños, ¿saben qué pasa cuando está la letra C con la letra E? ¿Qué pasa? Cinco cerditos. Oink, 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 oink. Quieren cerezas. Oink, 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 oink. Uno trae la C, otro trae la E. ¿Cómo se lee? C, 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 cerdito, cereza, cepillo. Oink, 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 oink. ¿Y qué pasa cuando está la letra C con la letra I? ¿Cómo suenan cuando están juntas? Cinco ciznes. Crua, 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 crua. Quieren ciruelas. Crua, 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 crua. Uno trae la C, otro trae la I. ¿Cómo se lee? Sí, 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 cisne. Cinco ciruela. Crua, 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 crua. Oink, oink. Uno, dos, tres, andrés.